El primer animal decomisado por la nueva ley de bienestar animal es un cocodrilo que vivía en un pueblo de Toledo como mascota desde hace nueve años. El dueño ha conseguido que no se lo lleven de momento, alegando algunas irregularidades. Es una hembra pero se llama Charlie. Hoy el Seprona, en aplicación de la ley de bienestar animal, viene a decomisarlo porque pesa más de dos kilos. Este ejemplar supera los doce. Si se lo quieren llevar porque pesa más de dos kilos, tienen que iniciar ustedes un procedimiento sancionador y permitirnos alegar al respecto. El proceso no convence a los afectados porque la ley parece clara. Establece competencias de las autonomías, incluso de los propios ayuntamientos, pero no entendemos muy bien el por qué está aquí el ministerio. El Seprona dice que no se les ha dejado entrar para llevarse el cocodrilo. Pero antes de marcharse, el dueño de la mascota les permite el acceso. Venga, no, entramos, entramos, entramos. Fran tiene al reptil en su tienda de animales exóticos. Las instalaciones son las idóneas y el animal no está a la venta. Sí sienten y padecen, vale, y eso es importante recalcarlo que al final quitárselo a un dueño legítimo durante nueve años a su mascota, no solo yo lo voy a pasar mal, sino él va a acabar muriendo. De momento Charlie, el cocodrilo más pequeño del mundo, continuará en su casa.